Hola amigos de Ucacha Pesca Deportiva Hoy estamos acá en este día gris Un poco nublado está, bastante Estamos acá para tirar las cañas Y miren Ahí se ven unos zavalitos A la hora y ya están medio aletargados Bueno este lugar no había venido nunca Es un lugar privado así que Me dijeron que aquí hay unos lindos lugares Se nota que hay unos lugares espectaculares El arroz se ancha un poco más Y hay bastantes pozos Ahí se ve Ahí se ven dos zavalos y aparentemente una carpa Andando muy cerca de los zavalos Y vamos a probar ahí Vamos a ver si tenemos suerte Movimientos y peces se ven en el agua Cosa que en otros lugares no se ven Allá se ve otro más Miren Están ahí Muy quietos Están en la orillita ahí Bueno gente Vamos a ver si tenemos suerte Miren amigos Voy a bajar a preparar masa Para la carpa Y acá abajo acá Miren lo que tenemos ahí Acá al costadito en la barranca ahí Hay dos zavalos aquí están medio aletargados ahí Escondidos en un pozo Y trato de sacarlo con la mano Están congelados Miren lo que es esto Están congelados Están congelados Están congelados Y acá hay otra No voy a agarrar el alcohol este Ahí se me fue este A ver si lo puedo traer Prácticamente ya no tiene más vida ya Está muerto ya Uy el letargado está Ni el ET Está muerto ya Ahí tenemos pique Ahí vamos a ver Que onda Que onda Que onda Que onda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video